Música Mi nombre es Sebastián Errazuriz, soy compositor, director de orquesta, productor musical. Una de las vueltas que yo he estado trabajando y que me ha interesado mucho es el cómo hacer que la ópera como género, como puesta en escena, sea también algo que nos identifique con el ser chileno, latinoamericano, en el siglo XXI. Poder mostrar a un público chileno la posibilidad de que puedan existir óperas chilenas, de que pueda existir un medio donde nos veamos reflejados en lo que sucede a realescenario. Creo que la creatividad es una forma de vida, es una manera de levantarse en la mañana, en donde no existe un guión fijo, sino que lo que importa es el proceso y lo que tú vas observando durante el día para, desde una idea que tuviste, llegar a algo que es distinto. Vivo en Frutillar hace, ya voy a cumplir tres años, con la apuesta de habernos trasladado como familia a vivir en un entorno natural, tranquilo, en donde realmente podamos desarrollar todas nuestras capacidades creativas. Hace no muchos años atrás, algo así era como una decisión extrema, solo un ermitaño, digamos, era como la vida del compositor maldito, medio azeta, que se fue a la montaña. Bueno, hoy día se puede estar desde Frutillar, desde la cuenca de Yanquiwe, hacia el mundo, con una buena conexión a internet y trabajando desde esta tranquilidad y como haciéndose esa pregunta, ¿qué puedo aportar yo desde acá a proyectos creativos, a proyectos artísticos que estén sucediendo tanto acá como en el resto del mundo? Esta ciudad está siendo un imán de atraer gente muy diversa, muy pensante, en diferentes áreas. Bueno, estar acá es como el tomar la dimensión de lo que somos frente a la naturaleza. O sea, cuántas veces, y es una conversa que tenemos muy seguido y que espero que la mantengamos hasta por siempre con mi mujer, que es como esa perplejidad por donde vivimos. No queremos acostumbrarnos, queremos que siempre sea esa capacidad de asombro seguir como manteniendola viva. Gracias. 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 Gracias.